¡Qué linda está la mañana! 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 No, sí. Los chamacos querían hacerlo, pero no lo hicieron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No quería estar aquí. I didn't know the one, ok ¿Como les bailes? ¿Ves que de pastel? ¿Vos le echaron a la porra? Falta alguien que prenda la guitarra La porra ¿No le echaron a la porra? ¿O sí?